¿Qué pasa con el corte? En el corte estábamos platicando en un asunto que a nivel personal me parece que hay que hacer hincapié, retomando el asunto del ISR, de exentar el ISR a los pensionados, donde el PAN está en contra, pues quizás por lo que signifique de merma en ingresos hacendarios para el país, y el PRD está a favor, siendo congruente quizás desde ese punto de vista a lo que es su plataforma. Uno no acaba de entender cómo entonces estas coaliciones PAN-PRD, que son tan encontradas en temas tan importantes para la sociedad, pueden firmarse con una mano en la cintura, y peor aún, que voten por ellos, ganen o pierdan, que voten. Entonces yo hago un ejercicio de autorreflexión, pensando, bueno, quizás damos por hecho que millones de mexicanos entienden que les hablamos de que cómo es posible que se una la izquierda con la derecha, y sabrán millones de mexicanos estas diferencias sustanciales que hay entre la izquierda y la derecha. No deberemos de dar un paso atrás para decirle a la gente, oye, lo que significa izquierda y derecha, se ve muy claro en estas posiciones, donde por un lado, el partido de derecha va a apoyar que te suman los impuestos, porque lo considera prioritario en su plataforma, mientras el partido de izquierda se inclina no nada más a que no te cobren, sino que a que te subsidien. Yo creo que es algo que tendríamos que reflexionar, porque hablamos de izquierda y derecha como si fuera una corrida de toros, habría que ver hasta dónde la gente, los mexicanos, están conscientes de la aberración que son estas coaliciones entre PAN-PRD, que son la antítesis. Bueno, por cierto, en el Estado de México ya pasó a ser historia. Muy complicado, pero mira, hay un ejemplo de contraste muy claro de lo que dice Benny. Benny, el día en que toma protesta Francisco Olvera, también jura como gobernador en el Estado de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre River, que hoy es el abanderado de este argumento de que hay que sacar al PRI de donde gobierne en el ámbito local para dar paso a la alternancia. Bueno, debo decir que Guerrero ya tenía alternancia y la manera en la que el PRD le regaló a los guerrerenses el paso a la alternancia fue con un cacique que ya había sido gobernador y que trabajó con el último de los Figueroa y que trabajó con Alvores Guillén. Entonces, me parece que detrás de estas insostenibles en el plano de lo ideológico, alianzas y coaliciones electorales, también se escriben, Luis, grandes contradicciones en el plano legislativo y en el plano de las políticas públicas. Es decir, como bien apunta Benny, ¿hacia dónde en temas como el ISR? ¿Hacia dónde en temas que le importan a la gente y que generan polémica? Aquí lo han resuelto de manera muy sencilla y lo van a hacer en los 23 municipios donde también tenga que haber debate. Diciendo, en los temas que nos metan en problemas, no los vamos a tocar. ¿Y dónde queda el ciudadano y la libertad de pedirle a un político, a alguien que aspira a ser su empleado, porque esos son los servidores públicos, empleados públicos, dónde queda la oportunidad de preguntarle y de cuestionarle sobre temas que me interesan? ¿Qué va a pasar con el ISR en este caso? Entre muchos otros temas, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la ley de Banca de Desarrollo? ¿Qué va a pasar con el enfoque de los programas sociales? ¿Qué va a pasar con la cobertura y el alcance de lo que hoy maneja Cedesol? Entonces... Pero también es obligación de nosotros, los ciudadanos, preguntar qué está pasando con eso. Ellos tienen la obligación de contestar y nosotros de preguntar, ¿eh? Y ¿sabes qué? Y si no hay respuesta a tu pregunta, el ciudadano sí tiene respuesta en la soledad de la urna y se pinta con un crayón. Y esa es una respuesta que fortalece a toda democracia, ¿eh? Premiar al que funciona, castigar al que no lo hace. De ahí que yo, en verdad, encuentro urgente que el PRI se distinga, que si en verdad quiere decir yo soy una opción seria y congruente, así lo manifieste. Pues yo he preguntado a varios qué opinan sobre las coaliciones y la verdad la respuesta, cuando son parte de esa coalición te contestan, pues es que vamos ahí para quitar del poder en tal gobierno al PRI o vamos aquí. Pero todo es alrededor de quitar y poner... De truncar el paso del PRI, totalmente. Y luego dices, oye, ¿y lo demás? La materia, lo sustancioso, ¿dónde está? Y ni siquiera ganan ellos, ¿eh? Ganan personajes, como Maloba en Sinaloa. Pero pierde el país. Y Ángel Aguirre en Guerrero. Pero en general pierde el país, Pepe. No estamos construyendo un país que la gente esté contenta. No estamos construyendo un país que cada vez salen más caras las cosas. Aunque critiquen a Moreira, pues Moreira dijo una gran verdad, la dijo caricaturado, pero lo dijo. Eso es realidad. Ante esto, ingeniero, creo que hay una importante tarique, justamente ayer lo comentó el licenciado José Francisco Olvera Ruiz en su discurso. El fortalecimiento de las instituciones o de los árbitros que al final de cuentas establecen el parámetro de la democracia. Una situación importante, por ejemplo, el fortalecimiento del Instituto Estatal Electoral en el estado de Hidalgo, que ayer hablaba el licenciado José Francisco Olvera Ruiz. Va a ser tarea del presente gobierno poder fortalecer a las instituciones electorales, al árbitro electoral, para que existe un ejercicio claro, transparente y óptimo de la decisión de los ciudadanos. Y otra apuesta importante va a ser dentro de ese mismo esquema, que a partir de ese fortalecimiento que tengan los organismos electorales y la confiabilidad que tengan los ciudadanos en las mismas, va a haber un fortalecimiento de estas instituciones, que a partir de ellas se define que los esquemas no tengan ninguna presión y ninguna coerción, y que al final de cuentas los ciudadanos puedan decidir de manera libre, de manera transparente, quién habrá de ser su gobernante o quién habrá de ser su representante popular. Y esa es la tarea, que los ciudadanos al final de cuentas, al final del camino, podamos nosotros hablar bien de nuestras instituciones electorales, porque al final de cuentas son ellos los árbitros entre los partidos políticos de los resultados que pueden existir y la confiabilidad que puede existir dentro de ese organismo. Yo estoy de acuerdo en eso, siempre y cuando no eliminemos, con esa tendencia que existe, de minimizar a los partidos. A los partidos hay que modificarlos, hay que modernizarlos, hay que reglamentarlos, hay muchas cosas, pero que el sistema nacional de partidos... Los desaparezcan. Los desaparezcan, yo no estoy de acuerdo. De ahí pueden salir... Y que los órganos electorales se ayuden. Pueden salir... Ahora, lo importante también es que respetemos a las instituciones. Totalmente. O sea, si queremos que las instituciones puedan rendir fruto, pues vamos respetándolas. Cuando la decisión de un órgano, como el IFE, o el... dice esto, pues esto es... Vamos a poner un ejemplo. El caso que ahorita el Partido de Acción Nacional trae contra la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se abstenga de la resolución en contra de los spots de Peña Nieto. Ese tipo de escenarios son los que no fortalecen a las instituciones. Entonces, tratándolas de someter, tratándolas de que se abstengan los determinadores, los jueces, los que en determinado momento habrán de interpretar la legislación en torno a una decisión, a una sentencia, son lo que desfortalece y lo que demerita justamente a nuestra democracia. Tienes mucha razón, Roberto, en esto, y no sé si ustedes vieron. Oye, la entrevista que le hicieron banquetera, bueno, no fue banquetera, pero fue automovilística que le hicieron a esta mujer secretaria general del PAN. Oye, esa cara. Yo no quisiera ser una institución que quisieran ir en contra de ella, porque te doblan, ¿eh? Qué barbaridad frente a los pinos. Y dice las cosas que dijo. ¿Sabrá lo que dijo? Bueno, lo que dijo en realidad es que el presidente de la República instruye qué hacer y qué no hacer en términos de planeación electoral para el PAN. Eso es lo que dijo Cecilia Romero. Yo por eso, utilizando una analogía futbolística, les decía que la secretaria general del PAN sale de los pinos como Guillermo Ochoa en los tiros de esquina. No atina una, pero no tiene la culpa Cecilia Romero, Luis. No tiene la culpa Cecilia Romero. No tiene la culpa el INDE, sino quien lo hace con madre. ¿Quién la hizo, comadre? Vamos, Cecilia Romero tiene una historia de desaciertos en cada posición pública que ha ocupado en los últimos 10 años. El peor desacierto es anterior encargo. Entonces, a pesar de ello y a pesar de conocer su historial, una mujer ligada a los grupos ultraconservadores y ultraderecha, a la derecha del PAN, que ya es decir, fue electa secretaria general. Entonces, no le pidamos ahora congruencia y mesura y no le pidamos que tampoco embarque a su jefe, si así me permites la expresión, en una situación verdaderamente grave. Porque si hemos escuchado voces que han señalado el dedazo en la selección del candidato del Estado de México, que es otro tema, pues qué grave, o más grave aún, que el presidente de la República influya en los procesos electorales locales, teniendo tantas presiones de agenda que destine unos minutitos a ver cómo se definen las alianzas electorales en el Estado de México. Pero es que es una preocupación. ¿Sabes cuál es el problema, Pepe? No que lo hagan. Que se dejen ver tan burdamente. Sale de una reunión de los pinos, esta mujer, y la entrevista. ¿Qué no sabía que la iban a entrevistar? Y suelta lo que, supuestamente, hoy debe estar arrepentida de que lo dijo. Ella fue la que dijo la verdad. Ella fue la que dijo la verdad. Pero minutos después, sale el secretario particular vocero del presidente. Hoy sí ya me llama la atención que hay un nuevo cargo en los pinos. Digo, es un nuevo empleo, pero qué raro que ahora el secretario particular es el vocero de los pinos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué la vocería se te da? Antes tocaste el tema de los spots de Peña Nieto, y ahora voy a ir para allá. Bueno, lo que quieren es que optar, pretenden que esos spots no deben de salir a nivel nacional, únicamente en el Estado de México. Es cuestión de las televisoras y de las radiodifusoras. Cada quien tiene su cobertura. Y bueno, ese es un asunto que las autoridades electorales deben de arreglar con los particulares. Claro. Pero me llama la atención, recuerden, en el informe del gobernador de Jalisco, aquí no vimos radio y televisión nada más. Aquí, en todos los diarios de circulación local. Y regional. Y que no circulan en Jalisco. Se incluyeron unos insertos especiales del informe. Vamos, entonces, no debe ser nada más un asunto para los medios electrónicos. Pero Benítez, ¿tú no querías ver las políticas públicas que Emilio González le está regalando a los jaliscienses con misión de avanzada? Ah, bueno, quizás... como la visión de la penalización de... A ver, yo no concuerdo con el contrario de los mártires. Ustedes lo que están buscando es más reglamentación. Dejen abierto. Quien quiera publicitarlo, publicite los días. Que sean los mismos criterios. Es decir, no pueden pedir una cosa para el Estado de México donde gobierna el PRI y cerrar. Y otra para Jalisco donde gobierna el Banco. No, no, no. Al contrario. Es que hay una cosa en la dinámica de verlo y homogeneizarlo. La página, el ojo ajeno y no la viven en el propio especialidad del Partido Acción Nacional. Sí. Totalmente. A ver, tu dedito. Dedito, no dedazo. Mira, antes de, la verdad, de entrarle a este tema que es muy interesante, vamos a ir a un corte y si me lo permiten, Roberto, Beni. Y regresamos, por favor, ustedes síganos acompañando vistobueno tv, arroba, gmail.com, nuestro correo electrónico.